Hola a todos, mi nombre es Betsy Tobar, vengo a dictar un tutorial de porcelanicrón, lo trabajo hace mucho tiempo y pienso que esta masa es muy agradecida. Vamos a ver en este segmento del espacio como fabricar flores manuales y flores con cortadores. Vamos a ver en este video. Vamos a ir haciendo un nardo se llama y vamos a empezar a modelarlo para sacar la primera flor. Es la flor básica, es la flor sencilla, es la flor que todas nosotras manejamos y se divide en cinco, se hacen cinco divisiones. Luego con el estilete empezamos a estirar la masa de lado a lado para poder darle la forma que nosotros queramos. En este caso son unos pellizcos y su nombre es Miosoti. Es la flor más sencilla que se trabaja en el porcelanicrón. Inicialmente nosotros trabajamos, regularmente trabajamos siempre las flores con nardos. Es la manera más sencilla, más práctica para poderlos trabajar y en ocasiones pues obviamos los cortadores. Se divide aquí en cinco partes también, le damos a cada pétalo una forma redonda para poder hacer otra clase de flor. Este material es de los materiales más agradecidos, digo yo, porque no se calienta en las manos, podemos darle la forma que nosotros queramos y podemos hacer miles de cosas. Este digamos que es la parte más básica y vamos por niveles. Podemos hacer azucenas, podemos hacer girasoles, como están aquí. Estas son las flores más grandecitas en un tamaño normal, digo yo, y luego vienen las flores más pequeñas que son un poco más complicadas de hacer, pero igual se trabajan de la misma manera. Nosotros podemos hacer un nardo mucho más pequeño, lo dividimos también en cinco. Le damos la formita a cada pétalo. Estiramos de lado a lado cada pétalo. Y con el estilete de bolita, le hacemos a cada pétalo la forma. Y el centro lo trabajamos, le damos con pistilo la forma o con masita. En este caso vamos a trabajar el centro en bolita. Esas son las flores manuales que podemos trabajar. Vamos a trabajar ahora la margarita. Esta flor es un poco más complicadita, pero igual se puede trabajar manual. Contamos de 8 a 12 pétalos. Y a cada pétalo le damos una forma. En este caso le vamos a dar la forma puntuidita, como ya aparece acá. Y cada pétalo empezamos con el estilete a darle la forma. Esto es de tener de pronto un poco de habilidad manual porque pues... No, a mí no se me hace tan complicado, pero para las personas que inician, de pronto sí. Pero es muy motivante, es lo que yo decía en un comienzo. Es un material que es demasiado agradecido y podemos hacer infinidad de cosas. Y este es el centro. Ahora vamos a empezar a hacer hojitas para acompañar las florecitas y empezar a hacer arreglos. Moldeamos la masa. La estiramos un poco. Se nos pega bueno. Vamos a usar un poco de vaselina. Con esta masa nosotros podemos hacer infinidad de arreglos. La ventaja que tiene este material es que no se nos calienta en las manos. No nos embarramos. Es un material que es muy práctico. Esta es la hojita. Y la marcamos con un marcador de hoja de rosa. Y le damos la forma. En pantalla podemos ver nuestras redes sociales de la fundación. Yo soy profesora de la fundación y cualquier cosa pueden estar en contacto con ellos para clases, tutoriales. Y para lo que quieran ver, un nivel primario o ya avanzado. Vamos a aprender a hacer un girasol. Es muy similar. Muy similar a la margarita que vimos. Hay algo que hay una recomendación especial es que esta masa hay que trabajarla muy rápido porque tiene la ventaja que se seca. Entonces queda como en resina. Entonces lo mejor es trabajarla rápido. Este también le hacemos un corte de 8, de 8 a 11 más o menos es lo que nos da el espacio. Y empezamos a trabajar cada pétalo. Una recomendación especial es que la masa que trabajemos, masa que vamos a empezar a tapar nuevamente, como les decía, como les decía, se empieza a secar. Pero pues no hay mayor recomendación ni contraindicación, por decirlo así, esta masa. Es demasiado agradecida. Es un trabajo... Ahí es cuando uno ve la habilidad manual, que uno puede desarrollar la imaginación también. Bueno, hasta aquí, este segmento. Hoy trabajamos flores, flores manuales. Entonces recordamos una vez más, nuestras redes sociales están en pantalla. Y hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete!